The Lone Ranger, el llanero solitario, fue el gran fracaso de la taquilla estadounidense este fin de semana. El western protagonizado por Johnny Depp costó unos 250 millones de dólares, a lo que hay que añadir los 175 de publicidad en todo el mundo, lo que ocasionaría pérdidas en Disney de más de 100 millones de dólares. Esta noticia restó impacto mediático al gran debut de la secuela Despicable Me 2, mi villano favorito 2, donde el villano con buen corazón, Gru, recaudó 82,5 millones durante el fin de semana. La animada cinta bateó a su predecesora, iba camino de ser uno de los éxitos del verano e ingresar más de 300 millones de dólares. The Hit, la comedia de acción con Sandra Bullock y Melissa McCarthy, se hizo con el tercer puesto de la taquilla después de obtener 25 millones de dólares entre el viernes y el domingo, su segundo fin de semana en exhibición. Para Monster University y World War C, fue el tercer fin de semana y lograron 19 y 18 millones de dólares respectivamente, unos números que confirmaron su buena acogida. Monster University supera ya los 215 millones de recaudación en Estados Unidos, mientras que World War C acumula casi 160 millones.